De mi vida hermoso de repente No sé si vuelvo al barco de cruzarte y cerrarlos No quiero confesarte, cuánto te extraño De mi vida ya no es vida, desde que no estás Solo vivo en el recuerdo y en la soledad No lo has de volver a enamorarme Pero siempre te recuerdo mentiré Tengo ganas que hacer amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas que volver a enamorarme Tengo ganas que hacer amor con alguien Tengo ganas que hacer amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas que hacer amor con alguien 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 Tengo ganas que hacer amor con alguien